En mayo de 2017, el pequeño estudio sevillano The Game Kitchen lanzó en la campaña de financiación de Blasphemous, que con más de trescientos mil dólares se acabó convirtiendo en un juego español con más éxito en esta popular plataforma de crowdfunding. Su llamativa dirección artística y el cuidado pixel art de esta aventura de acción y plataforma llamó poderosamente la atención de casi diez mil mecenas, que confiaron en el proyecto poniendo su dinero, haciendo así posible que ya hayamos podido disfrutar de este juego, uno de los más esperados que recordamos en el panorama español. Y si por ciertos antecedentes de Kickstarter es lógico tener algo de miedo por saber si el resultado iba a estar a la altura, ya os podemos decir que sí. Blasphemous es un gran juego, e incluso ha superado nuestras expectativas, con una aventura desafiante, adictiva, y con mucho encanto, que aunque toma prestadas ideas de muchos juegos de este estilo, consigue tener personalidad propia. The Game Kitchen no ha querido hacer un Dark Souls en dos D, como ya hay tantos, ni tampoco un Metroidvania al uso, uno de los géneros más de moda de la escena independiente de los últimos años. Blasphemous cuenta con ideas y conceptos de ambos subgéneros, pero los utiliza para construir algo propio, ofreciendo un combate exigente pero muy dinámico, tipo hack and slash, dentro de una estructura muy abierta que da una enorme libertad al jugador para explorar, y para avanzar a su ritmo en la aventura, siendo esta una de sus mayores virtudes. En términos narrativos recuerda mucho a los Souls, y aunque es un poco más generoso a la hora de dar explicaciones, nos lleva a un universo enigmático y caótico, con personajes extraños y de dudosas intenciones, a los que no sabes si ayudar es lo adecuado. Partiendo de la imaginería religiosa andaluza, construyen un mundo con mucho encanto, con un lore muy rico y cuidado, que como la saga de From Software, nos proporciona muchísima información a través de las descripciones de los objetos que vamos obteniendo. La manera más certera y elogiosa que se nos ocurre para describirlo, es que Blasphemous es un Castlevania ambientado en España, pero sin toda la carga rolera de estadísticas, objetos y equipamiento de los juegos de Koji Garashi de las últimas dos décadas, ofreciendo algo jugablemente más directo, aunque más desafiante, ya que los errores, habitualmente, se pagan muy caros. Es aquí donde encontramos una de las mayores similitudes con los Souls, su sistema de hogueras, en las que renacemos tras haber muerto, y las que recargamos los Stups para curarnos, haciendo reaparecer a todos los enemigos. Pero más allá de esto, el combate de Blasphemous es más propio de un hack and slash, no hay barra de cansancio o estamina, lo que no quiere decir que no debamos medir cada golpe, ya que los enemigos son letales. La espada será nuestra única arma a lo largo de toda la aventura, aunque iremos desbloqueando nuevos movimientos y ataques mediante una especie de puntos de experiencia que obtenemos al derrotar a los enemigos. También conseguiremos otras ayudas en forma de magias que consumen la barra de maná, y objetos de apoyo que podemos equipar para mejorar las características de nuestro personaje y resistir mejor a ciertos peligros. Hay un solo botón de ataque, y tenemos un movimiento de esquiva, como una especie de barrido que es importantísimo durante todo el juego, y podemos realizar paradas para protegernos de los ataques de los enemigos, que si sincronizas en el momento justo, te permite realizar letales contraataques o parries. El sistema de combate de Blasphemous está bien diseñado y funciona, y aunque en los primeros compases puede parecer un poco impreciso, te acabas encontrando a gusto. Eso sí, ciertos movimientos especiales, como los que exigen marcar una dirección hacia arriba o hacia abajo, nos parecen bastante imprecisos y difíciles de realizar, y hemos acabado casi prescindiendo de ellos por su poca fiabilidad, por lo que jugablemente cumple, pero no tiene la finura de otras aventuras de este estilo. Una de las cosas que más nos ha sorprendido y gustado son las secciones de plataformas, muy abundantes y desafiantes, algo que nos ha encantado, aunque puede que es el atragante a más de uno, que busque otro tipo de juego. Tras la acción y los saltos, el tercer ingrediente más importante es la exploración, ya que desde los primeros instantes, Blasphemous es sorprendentemente abierto, y no tiene miedo a que el jugador se sienta perdido. Más allá de los objetivos principales de la historia, que suelen estar más o menos bastante claros, te vas encontrando poco a poco con un montón de objetos enigmáticos y de personajes extraños que te piden ayuda, y es inevitable que la curiosidad te invada, y quieras descubrir cada rincón del mapa, y saber para qué vale cada objeto. Al final tenemos un juego bastante extenso, de unas 15 o 20 horas dependiendo de lo que te atasques e entretengas, más si quieres hacer el 100%, algo que no es sencillo, pero sí muy estimulante. Uno de los principales motivos por los que Blasphemous llamó tanto la atención fue por su llamativa dirección de arte y pixel art, y aunque eso se mantiene en el juego final, la ejecución técnica no nos ha parecido demasiado brillante, y hay muchos altibajos en la ambientación, con zonas muy bonitas y cuidadas, y otras demasiado simplonas e incluso un poco feas. El diseño de enemigos sí que cumple de principio a fin, son variados y abundantes, y con mucha personalidad. Y en definitiva, estamos ante un juego por momentos bastante bonito, y sobre todo llamativo, pero menos de lo que podía parecer en un principio. Blasphemous es una más que recomendable aventura de acción, plataformas y exploración, con una ambientación muy atractiva, y que cogiendo elementos de fórmulas muy conocidas, como los souls y los metroidvania, consigue construir algo propio, que tiene mucho encanto. Un juego muy absorbente y desafiante, que aunque con sus fallos, tanto técnicos como jugables, si os gustan este tipo de aventuras seguro que lo vais a disfrutar muchísimo, es sorprendentemente adictivo. ¡Suscríbete al canal!